El precio del dólar elevado tiene descuadrado al gobierno, trabajadores, empresarios y la canasta familiar. La subienda en el precio del dólar parece no tener un techo. La divisa ha alcanzado valores que el país no veía hace más de 12 años. Esperamos que obviamente el Banco de la República con alguna de las medidas que tiene, pues comprando de dólares a los bancos comerciales, pues pueda digamos de alguna forma contener de algo, así sea de una forma mínima el dólar y pues obviamente esto sigue afectando a todos los importadores y esperamos también que los exportadores puedan aprovechar esta oportunidad. Según los expertos, el alza se mantendrá afectando a la inflación que este año ha llegado al 6%. Todos los alimentos, sabemos que los insumos en gran parte son de productos importados y por eso obviamente también vemos cómo se ve reflejado en la inflación. Se espera que la moneda consiga su estabilidad para el mes de febrero en 2016.